Existe una restricción de dólares en la frontera que ya se implementó para personas físicas, que en teoría está por implementarse para personas morales, pero que ya está afectando. Y bueno, sentimos que las autoridades federales no están suficientemente sensibilizadas con el problema y la idea es tratar de sensibilizarlos a través de esta protesta. Es Coparmex Tijuana básicamente el que está haciendo el movimiento. Estamos esperando que otros organismos se sumen, a lo mejor no bajo la misma situación o bajo el mismo esquema, pero sí de que de alguna manera puedan expresar ellos su protesta y su inconformidad al respecto. La medida se acaba de implementar. Sabemos que se están cerrando cuentas bancarias, que la gente está tratando de depositar sus dólares en Estados Unidos. Hay gente que ni siquiera tiene acceso en determinado momento a poder cruzar a Estados Unidos y mover sus dólares. Entonces se va a crear un efecto domino que va a tener los efectos en la economía tijonesa. En el momento que no hay un depósito en dólares se le pierda la huella a la posible seguimiento que se le puede dar a este lavado de dinero. Pues pensamos que están perdiendo hasta una oportunidad para poder afectar estas actividades.